Hola mis bellos y queridos seguidores, vamos nuevamente con un año para cambiar el chip de Napoleon Hill en la clave número 19. Y dice así, la clase habló acerca de cómo podían aplicar otros principios a los diferentes aspectos de su vida actual. Se sugería el ejemplo de trabajar para un jefe negativo, hablemos sobre ir en la milla extra y mantener una actitud mental positiva en ese tipo de situaciones y no rebajarse hasta el nivel de jefe negativo. Fue divertido y emocionante ver crecer a los estudiantes ya que era su primer contacto con Napoleon Hill. Siempre es estimulante escuchar comentarios positivos de las personas con quienes he trabajado en mi cargo como director de educación de la fundación Napoleon Hill. Hoy recibió un informe de Michelle Collin haciendo referencia a una clase que se está enseñando como proyecto final para obtener la certificación como líder. Una a dos veces al año el Centro de Aprendizaje Mundial de Napoleon Hill otorga certificaciones internacionales de liderazgo a aquellas personas que como parte de su misión en la vida tienen un deseo ardiente de compartir su amor por la filosofía de éxito de Napoleon Hill. Antes de esto, ellos completan dos cursos con el fin de prepararse para recibir este certificado. Uno es un curso de estudio en casa y el otro un curso en internet. Cuando han completado con éxito estos cursos, los estudiantes están en capacidad de avanzar al curso final de certificación de líder. Cada estudiante toma el curso porque ya ha decidido cuál uso le quiere dar a ese material en su vida. La siguiente es la respuesta que le escribe una persona que desea saber qué utilidad tenía con el certificado una vez obtenido. No se equivoque. Esta es una serie de cursos motivacionales de superación personal diseñados para ayudarle a trabajar en un principio con usted mismo y luego con otras personas. Como un líder que tiene un certificado de haber finalizado el curso de la fundación. No se trata de una licencia o de una alianza para activar empleo por medio de la fundación. Esta no es una franquicia, aunque las otorgamos para otros países por una tarifa anual, así como con cualquier diploma que esté en la capacidad de obtener de una institución educativa, ya sea una licenciatura en inglés o en ciencia. La institución de la cual se gradúa no lo emplea ni le busca un empleo. Le damos alguna orientación sobre cómo visitar la universidad local. Si tienen los requisitos necesarios para enseñar prisiones y las cárceles en su área están abiertas para este tipo de instrucciones, centro de registros, pero en última instancia lo que usted haga con lo que aprenda y el conocimiento adquirido depende de su persuasión e iniciativa personal. Por favor ingrese a nuestra página www.napil.org, vea el video de Ray Stein y vuelva a leer la página que habla sobre lo que es posible hacer con la certificación como líder, una vez hayas completado el proceso. No creo que surjan malos entendido, ya que usted hizo la pregunta estoy respondiendo de la forma más clara posible. La mayoría de las personas usan este entrenamiento en su área de trabajo, instruyen a su personal o también ofrecen cursos para servidores o agentes. Muchos de nuestros instructores están en áreas como seguros de ventas, enseñanzas, estudios religiosos, bienes y raíces, y aplican estos conocimientos a su área de interés y dentro de su empleo actual. Espero que esto le ayude a tomar una decisión informada acerca de nuestros cursos. Gracias por preguntar. Como leerá yo, abogo por dar información completa. Dicho esto, si deseas asumir el reto, tomar el control de tu vida y usar la vocación personal como la herramienta de enriquecimiento que es, espero verte en uno de nuestros cursos de certificación de líderes este año. Como corriente en boom, sabiamente dijo, no te molestes en darle instrucciones a Dios. Solo preséntate a trabajar. No importa si eres un infante de marina o de uniforme de corazón, debes conocer cuál es tu misión. Si no logras decir cuál es tú, te sugiero que leas a Maysher tu García, escrito por Albert Huber, y aprende el proceso. Mensaje para García. El poder del pensamiento de Napoleon Hill. El hombre es la única criatura en la Tierra con capacidad de libre determinación y derecho de elegir cuáles serán sus pensamientos y acciones. Los animales más inferiores se rigen por seis hábitos, instintos y inherentes, y no tienen la facultad de comprender las situaciones, excepto en los actos más simples de la vida, tales como detectar la presencia de alimentos, fuerza olor o encontrar una salida de un laberinto al chocar su cabeza contra las paredes. Las características que diferencian a la especie humana es su habilidad de pensamiento. El hombre tiene una peculiaridad sobre la cual tiene el derecho inherente y absoluto de control, que es su actitud mental. La sola idea de que tengamos el control absoluto sobre nuestros pensamientos es grandiosa. Demuestra su lugar a duda una estrecha relación entre la mente del hombre y la de la inteligencia infinita. Las implicaciones de esta sencilla sucesión de evidencia son impresionantes. El control de la mente es la clave para el poder de nuestra mente subconsciente, así como el poder de la inteligencia infinita. En conclusión, significa que cualquier plano propósito que el hombre pueda conseguir en su mente consciente, esta facultad para ser real ya sea para una edificación, mejoramiento y alegría, o también para su miseria, agresión y destrucción. Bueno, lindo el mensaje de Napoleon Hill, el poder del pensamiento. Nuevamente nos recuerda la capacidad que tenemos para cumplir nuestros deseos si lo llegamos a tener en nuestra mente. Espero les haya encantado, déjenme en sus comentarios, cuídense mucho y volvemos con la clave número 20. Besos.